La Alcazaba que amo es el título de la exposición individual de Conchi Pérez, propietaria de la Galería de Arte Estoa y a la vez artista protagonista de esta muestra en la que revela la atracción que siente por la Alcazaba de Málaga. Para ella es un lugar mágico en el que el mundo andalusí y la luz del Mediterráneo se funden hasta producir un color y un entorno únicos. Es una obra cargada de luz porque si vives a orillas del Mediterráneo ya esa luz te tiene loca y te embriaga para siempre. Colores muy saturados, muy cargados de color. Creo que, como muchos otros artistas, es como que nos ponemos unas gafas especiales cuando vemos determinadas cosas de la realidad y pasamos a ver otra realidad que para nosotros es más bella y disfrutamos más. Entonces intentas compartir eso, plasmar eso y compartirlo con todo el mundo. Ver esos colores que para mí tiene la Alcazaba. Un total de 40 obras, la mayoría acrílicos sobre tabla de gran formato componen esta exposición que estará abierta al público en la Galería Estoa situada en el edificio Puerto Sol hasta el 25 de noviembre. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, asistió a la inauguración de esta muestra y manifestó su apoyo al artista y a la labor que la Galería de Arte Estoa, la única de titularidad privada existente en la localidad, realiza en favor de los artistas de la zona. Es muy meritorio, he venido aquí muchas veces, llevan muchos años promocionando a artistas de la zona, españoles y no españoles que viven, que están afincados en Estepona y tienen muchísimo mérito que en estos tiempos tan difíciles se dediquen al arte, viven del arte y promocionan el arte. La pintora Conchi Álvarez es polifacética, ella es catedrática de instituto, ha sido profesora aquí en la zona y dejó su cátedra, pidió excedencia y está dedicada íntegramente a pintar por un lado, a exponer su propia obra y a desarrollar a artistas de la zona. La exposición La Alcazaba que amo puede ser visitada hasta el 25 de noviembre en la planta alta del edificio Puerto Sol en horario de mañana y tarde. La exposición La Alcazaba